Llega desde Cochabamba, este querido papá de la televisión, es un hombre como todos que piensa en que él es el que manda en la casa, el que manda en la familia, pero es querendón de su familia, amante del canto y del fútbol, también es miembro de ¿Qué Familia? Los Serranos con ustedes, Don Gilberto Serrano. ¿Cómo está Don Gilberto? Muy bien, Carlos, muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Me encanta, me encanta la noche, las luces, es más, este ambiente enciende mi máquina del amor, Soyla. Cuidado con la máquina, cuidado con la máquina.